El Instituto del Café de Costa Rica dio a conocer datos importantes sobre la actividad cafetalera nacional, donde por supuesto se incluyen datos de cantones de la zona sur del país que son muy productores como son Pérez Celedón y Cotobrus. Esto es importante porque se tiene una relación con respecto a otras producciones a nivel nacional. Si hablamos de la cantidad de área que está cultivada precisamente del grano de oro en el caso de Pérez Celedón, estamos hablando de 13,314.8 hectáreas, lo que representa un 14%. En el caso de Cotobrus son 10,260 hectáreas para una participación de un 11%, lo que representa en todo el territorio nacional. Si hablamos de producción por zona, específicamente estos dos cantones, tenemos que en Pérez Celedón en la cosecha 2021-2022, se lograron alcanzar 217,849 fanegas, mientras que en Cotobrus fue 152,656 fanegas. Los principales cantones cafetaleros en este caso se ubica Pérez Celedón en una segunda posición, porque representa un 33% de la producción según la cosecha 2021-2022, mientras que Cotobrus se ubica con estos datos en la cuarta posición. También como parte de los datos que se destacan, hablan de los países a los cuales se realiza la exportación del grano. Recordemos que también Pérez Celedón comercializa gran cantidad de producto fuera de nuestras fronteras. Hacen mención a los Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Corea del Sur, España, Italia, Japón, Israel, Canadá, Australia, Países Bajos y el Reino Unido. Así que cantones como Pérez Celedón y también Cotobrus, que pertenecen a la región brunca de Costa Rica, tienen una importancia en la actividad cafetalera nacional.